Bueno, pues justo como ya les decía, al intentar defender al contralor de la ciudad, Juan José Serrano, por las críticas, porque estuvo en el Super Bowl, Claudia Sheinbaum tropezó, no una, dos veces al menos en sus declaraciones y al final pues ya lo dejó solo. Así que ocurrió en ese momento. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Porque ha habido otros casos de otros funcionarios que finalmente pues fueron separados o dieron un paso de costado. No, pues entiendo que él ya dio una explicación. Pagó con su recurso y salió un domingo. Entonces él ya dio una explicación. ¿Es en su gobierno o cualquier funcionario puede aceptar este tipo de regalos? No, no le regalaron nada. Lo que la información que yo tengo es que él pagó absolutamente todo. Es que él en su cuenta de Twitter ayer contestó que su primo le había obsequiado estos boletos. Sí. Entonces él le dijo a usted que él los pagó. Pues él tiene que dar la explicación. Él tiene que dar la explicación. No la ha dado, ¿eh? La explicación no la ha dado. Pero bueno, para hablar de esto y otros temas también nos acompaña esta mañana aquí y el senador del grupo plural, Emilio Álvarez y Casa, quien respondió en Twitter, habló de este caso en Twitter y dijo el controlor de la Ciudad de México, Juan José Serrano, fue quien prohibió a todo servidor público recibir regalos. Con su firma lo publicó en la Gaceta el 1 de diciembre del 2020. Al recibir este regalo de 100 mil pesos para ir al Super Bowl, pues violó la ley y debe renunciar. ¿Cómo estás, mi queridísimo? Adela, pues muy contento. Aquí cada vez más apantallado. Ay, muchas gracias. Fíjate que la combinación de libertad, capacidad y experiencia te cae muy bien. Hombre, muchas gracias. Estamos muy felices. El respetable se pone de pie. Qué bueno, pues muchas gracias. Aquí lo hacemos con el respetable. Con el respetable. Oye, pues sí que escándalo, ¿no? Porque además este personaje ya ha estado envuelto en algunas otras cosas. Mira, hay tres controversias grandes con este personaje. La primera, déjame decirla, de origen. Él era el defensor de las familias de las personas que murieron en el colegio Repsa. Es correcto. Niños y adultos. Y por eso se acerca, Claudia Sheinbaum, defendiendo a víctimas. Por eso la conoce. Bueno, por eso se acerca. Por eso se acerca. Y hace un tránsito que uno podrá decir, bueno, es entendible, pero fíjate el tránsito de defender a víctimas a defender al gobierno. No, la verdad, la verdad, las cosas... O sea, porque las víctimas eran contra el gobierno. Eran contra el gobierno. Y en particular, Claudia Sheinbaum, que había sido alcaldesa, que tuvo que ver con los permisos de esa escuela. Hoy tuvo que pedir disculpas porque los papás se lo exigieron. Ella quería decir que con la embestidura no se puede. Yo creo que esa actitud de imponer la vestidura ante elante de las víctimas, a mí, a mí, personalmente, me parece miserable. Pero el hecho de que un defensor de víctimas le ofrezca en chamba y deja a las víctimas y se va con la jefa de gobierno, a mí me habla ya un poco de la ética del personaje. Pues se va con la contraparte, ¿no? Con la contraparte que le ofrece, ¿no? Y lo contrata de contralor. Primer hecho, de origen. Segundo, él tiene dos antecedentes como contralor que generan mucha controversia. En la revocatoria del mandato, obliga a la gente a participar en la revocatoria como contralor. Y segundo, hay denuncias de acoso laboral. Digamos, es una persona que en la gestión ha estado involucrada en escándalos. Pero este tercero, este tercero ya es el exceso. Entonces, él dice, no se pueden aceptar regalos. Y luego dice, me lo regaló mi primo. Y luego dice, me lo regaló mi primo. Le debió haber puesto en la circular que él publicó, salvo que sea regalo de tu primo. Exacto. Oye, tener un primo así. Quien te quiera como el primo. Exacto. Quédate con quien te quiera como el primo que te paga regalos de miles de miles de pesos. Es un escándalo. Y yo, por supuesto, creo que este personaje tendría que renunciar. Pues le está haciendo daño, ¿no? A la jefa de gobierno. La regla uno no escrita es cuida a la jefa, cuida al jefe. Es la regla uno no escrita. Hoy por hoy, bueno, ya hasta Claudio Achenbaum se desmarcó. Pero fíjate que infeliz... Pues es que cayeron ahí en contradicciones, ¿no? Él quiso aclarar, pero lo único que hizo fue cavar su tumba. Sí, sí, sí. Porque, mira, no lo acompaño, pero todavía lo publicitas que vas al Super Bowl y todavía lo subes en redes. Y todavía dices, mírame, es que la cultura popular es sabia, ¿no? Sí. El dinero y el amor, pocos se esconden. Se notan. Se notan. Y en épocas del dios de laic, ¿no? Sí. Es más difícil el dios de laic. Qué horror vivimos para los laics. O sea, es el dios de laic. Hay que darle tributos al dios de laic. Pero esos tributos luego son como los aztecas. Te pasan factura y... El corazón mismo y... Claro, claro. Y yo la verdad creo que este contralor ya está haciendo no solo daño, él perdió toda credibilidad. ¿Cómo así que le pida a todos los funcionarios de la ciudad no aceptar regalos? Y él es el primero en decir, me lo regaló mi primo. Ahora, fíjate, Adela, este es un tema, infelizmente, no excepción. Hay tres conjuntos de situaciones que están pasando en el gobierno de la ciudad que vale la pena. Porque van varios funcionarios que han estado involucrados en escándalos. El primer secretario de seguridad ciudadana de la ciudad, Jesús Horta, todavía prófugo, tuvo que renunciar. Por eso llegó Hartuch. Sí, claro. Su primer consejero jurídico también tuvo que renunciar por otro viaje. Su secretaria de turismo también se fue a la boda de Santiago Nieto. Entonces, algo está pasando, que llevamos ya cuatro escándalos... Que no están entendiendo. ...del gabinete de la jefa de gobierno. Bueno, primer conjunto, ¿no? Temas de escándalo, yo creo que el destino del control va a ser el mismo de los tres anteriores. Va a acabar desprendiéndose del gabinete. ¿Tendría qué, no? Yo creo. Segundo, hay un fenómeno de reacomodo importante en el gabinete de Claudia Sheinbaum, que tiene que ver esencialmente con reacomodos políticos. Acaba de renunciar la secretaria de Educación, Rosaura, que fue candidata a rectora dos veces en la UNAM. Eso obedece a una recomposición del gabinete de cara a la campaña esencial. ¿Qué quiere decir? Quien no esté alineado la campaña de Claudia en esta cosa de las carreras de Corcholotas, muchas gracias. Y la tercera, son renuncias por protección. Es el caso más sonado de Florencia Serranía. Ella era la directora del metro, no le pasó nada, a pesar de que se les cayó el metro, que se alcanza el metro, que se incendia el control central... Nomás se va. Y la mandaron a la consejera Conacyt. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque es obvio que una ciudad como la Ciudad de México requiere 24-7, y si estás muy distraída en una campaña, pues pasan estas cosas. Ahí, esto, tiene dos responsables directos en materia de gestión. El secretario de Gobierno, que es el responsable de coordinar el gabinete. Que quiere ser jefe de la ciudad. Que quiere ser jefe, también está ocupado en su Corcholotita. Él le toca la carrera a las taparroscas. Ah, exacto. Y Claudia, pues que está hoy por hoy más preocupada en sus ambiciones que en sus responsabilidades. Perdón, pero es que es así. Y le puede costar, ¿eh? Claro que le cuesta. Yo hace, pues cuando ocurrió lo del metro, hice un editorial que le llamé a un metro de la presidencia, ¿no? Es así. Porque le puede costar. Mira. Ayer hablábamos de la encuesta del Universal, ¿no? Que publicó justo ayer. Sí, sí, sí. En el Universal. Y, bueno, pues decía el Universal que, buen día, nos decía que no le había costado lo del metro, ¿no? Que hasta ese momento no le había costado. Que puede ser, pero este tipo de cosas sí pueden llegar a costar. Yo creo que cuestan y cuestan mucho. En el 2021 fue clave. No solo facturó en la intención de votación, sino, por ejemplo, dos bastiones clave de Morena, Iztapalapa y Tláhuac, fueron las de menor índice de votación en el 21. El comparativo es interesante. En Iztapalapa votó poco más del 40%. En Benito Juárez votó el 63%. 20 puntos de diferencia. Sí, sí, sí. Y así la gente castigó, no votando o votando en contra. O lleno a votar en contra. En el 21, la oposición, en números absolutos, tuvo más votos que Morena. En el 21, Morena ya era minoría en la ciudad, en número de votos. Y la oposición ganó la mayoría de las alcaldías. Nueve. Yo pienso que sí le costó. Y lo que está pasando, mira, yo puedo entender que hay que dar protección, pero meter 6 mil guardias nacionales al metro como para resolver la crisis de mantenimiento, perdón, pero hay cosas que, aunque le pongas, van a sustituir el abandono de años. Es lo que me decía Xochitl ayer, porque en la misma encuesta Xochitl sale muy arriba y por muchos puntos adelante de la favorita para ser la candidata de la oposición, ¿no? Y me decía, mira, yo no me preocuparía por si se ve bonito, por si está limpio. No, pues nada más que no se caiga, no, nada más que no se rompan los trenes. La mitad de los trenes no pueden funcionar. No pueden funcionar porque le faltan piezas, fichas, mantenimiento. Entonces, aunque metas dinero, de aquí hay que arreglar la mitad de los trenes. Una tercera parte, casi una cuarta parte de los trenes ya tiene sobre kilómetro, ya están, pero literalmente como la carcachita que con el alambrito funciona. Sí, 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 como el masking tape. Pues nada más, mira, que se vaya ahí literalmente la gente en Centro Médico, en Pino Suárez, en Pantitlán, que se vaya a las 5 y media de la tarde, que vaya a una estación de transbordo o en la mañana, de 7 a 8, la cantidad de veces que te tienen que retrasar para que no lleguen las olas al andén. Hasta 5 trenes te tienes que esperar. Me hago cargo porque tienes transporte y masaje incluido, pero lo ideal sería que fueras más rapidito. Me hago cargo, ¿no? Un cachondeo. Es una pena, ¿no? Es una cosa espantosa. Mira, el metro de la Ciudad de México pasó de ser un orgullo de la ciudad a un miedo de la ciudad. Hoy la gente tiene temor, le van a robar, quién sabe si va a llegar, quién sabe si va a chocar. Hoy la gente tiene miedo en el metro. Yo uso el metro, vivo a tres cuadras del metro, lo uso con frecuencia. Y el cambio de ánimo es total. Era un orgullo, ¿eh? El metro de la ciudad, claro. Comparado con otros países, dices, hombre, compáralo con el metro de Nueva York, que está todo pintarrajeado y es carísimo, compáralo con el metro de Washington. Sí, pero no chocan, ¿eh? No chocan. O sea, sí hay ratas y hay lo que quieras. El metro de París, que es de donde viene este, ¿no? Dices, bueno, qué bonito, pero así te cuesta, ¿no? Y no todas las estaciones están igual de bonitas tampoco, a ver, es... Pero este era eficiente, barato, limpio, y hoy es un tema de preocupación de quién lo toma. Sí. Y luego... De quiénes lo tomamos. Que la gente tenga que renunciar a cinco horas de vida por transportarse. A mí me parece que ese es el tema. Cada día. Bueno, ya hasta los metrobús están chocando, ¿no? Sí, ayer, ayer, ¿no? Ayer, ayer, ayer. ¿En reforma? Sí, sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Emilio? ¿Cómo así? Yo le digo, mire, ¿quién tiene tienda que la atienda? ¿No? La señora Claudia... Y además es su mejor carta de presentación. Los buenos resultados de la ciudad, la buena opinión de la ciudad, vamos a decirlo así, no hay futuro alguno sin buen presente. Sí, no existe. Y el buen presente en la política, como en el trabajo, como en la familia, es que las cosas estén bien. Que salgan bien. Punto. Que te salgan bien. Que te salgan... Dedícate. Sí. Dedícate a ese bien tu chamba. Ya luego velo. Pero si por estar viendo lo que sigue, pues se te van a quemar los frijoles acá. ¿Qué es lo que está pasando? Esto yo pienso que es una señal de descontrol del equipo de Claudia. Lo del contralor. Que se vaya al Super Bowl así. Bueno. Y luego que todavía lo publicite. Y luego que salga a decir que se lo regalaron. Cuando son... Tú hiciste la cuenta ahorita, Adela. Sí, son casi 200 mil pesos de boletos. Ojos, Petro. Falta, falta todo lo demás, ¿no? Falta todo lo demás. Está bien que se haya... Y es este mismo contralor, el que fue a la Cuauhtémoc, a la alcaldía. El mismo. No, por unos papelitos que había ahí. Porque una eficacia vietnamita, ¿no? Sí, sí, sí. Los japoneses se quedaban apantallados de la eficacia. Se comentaba en los barrios santos de Tokio. Sí, exacto. Oye, este señor llegó en menos de una hora, ¿no? Con 300 granaderos que ya no hay, ¿no? Que ya no hay granaderos. Esos son pura imaginación nuestra. Sí, sí. Por mal pensamiento, eso que usted ve como granadero, no es un granadero. Exacto. Es la abuelita acá, Perusita. Un poco arropada. No, es una cosa. Es que no es serio. No es serio. No es serio. Ahí estábamos viendo la propaganda que había. Ah, ¿cómo no? En la alcaldía. Que además todavía ni se daba. Ya se hizo famosísima la propaganda. Ya todos nos enteramos. Yo vi varios tuits que decían, oigan, ¿y dónde consigo los volantes? Porque yo estoy de acuerdo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ya los conocimos todos, ¿no? Ya los conocimos. Mira, está el contralor. Y luego peleándose con la alcaldesa. Y luego peleándose también con Taboada, ¿no? Este, de la Benito Juárez. Hablando del cártel inmobiliario. El contraste es muy notable. La eficacia que tiene para perseguir a los opositores, como este caso, y la lentitud que tiene para investigar a los propios colaboradores, como Serranía. No superan haber perdido la alcaldía de Cuauhtémoc. No lo superan. Y le han hecho una guerra a Sandra Cubas. Tú podrás estar o no de acuerdo con Sandra. Con sus formas. Podrá caerte bien o no. Pero ella ganó constitucionalmente. Y no lo superan. Y le han hecho una guerra absurda que llega a los niveles de que porque hay una queja ciudadana que un deportivo no está bien, la van a destituir. Si ese fuera el indicador. Pues ya no habría alcalde. Ya no habría gobernante, ¿sabes? Incluida Claudia. Y ahí son implacables. En Benito Juárez son implacables. Y en todas las demás alcaldías. Es más, hicimos una constitución en la ciudad para que ya no hubiera esta cosa de los delegados. Exacto. Ya, superemos los delegados. Bueno, hoy Claudia, como perdió la mayoría de las alcaldías, tiene delegados de la jefa de gobierno para puentear a los alcaldes de oposición. O sea, siéntese, hable con ellos porque la gente votó por ellos. Póngase de acuerdo. La gente quiere que le resuelvan el problema. No, les da lo mismo si se llevan o se van a comer. Amarillo, naranja, rojo. Usted resuélvame. Resuélvame la basura, resuélvame la luz, resuélvame el bache, resuélvame el traslado, resuélvame que mi niño vaya a la escuela seguro, resuélvame la educación, resuélvame las vacunas. Hoy no hay vacunas. Tú, aunque las quieras comprar, no hay vacunas. No, no hay. Usted resuélvame. Póngase de acuerdo. Para eso los votamos. No para pelearse. Sí, es su obligación. Es su obligación. Es su obligación. Ah, no. Puente ahí, pone su propia gente. Pues, ¿para qué hicimos la constitución? No se han visto. No se han visto. Con algunos de ellos simplemente no se han visto. Tomamos una decisión de hacer una constitución que tuviera un gran cabildo con la jefa de gobierno y todos los alcaldes. Se junta con los de oposición y se junta con los de Morena. Pues, no es la idea. La ciudad es un espacio muy intenso. Me hago cargo. Sí, muy, muy. Muy. Sencillamente cuando salimos de casa uno como que va con bendiciones y demás así como... Sí, sí, sí. Es intensa. Pero también es un espacio maravilloso de pluralidad y diversidad. Y puede ser eso. Puede ser el ejemplo de encuentro. Porque hoy la polarización nos hace mucho daño. La ciudad de las libertades. Esto lo hemos construido así. Lo hemos construido así. Es una ciudad de libertades, de aliviana y de buena onda. Y no me meto cada quien su vida. Respeto. Es diversa. Todo mundo cabe acá. Entonces puede ser un ejemplo muy bonito de vacuna contra la polarización. Porque cada quien tiene el legítimo derecho de creer lo que quiera y apoyar lo que quiera. De pensar distinto. Lo que no tenemos derecho es no tener un espacio común de encuentro. Porque hay cosas mayores que nosotros y nosotras. Hay cosas de beneficio común, de bienestar para todas y todos, de encontrarnos. El bien superior. Y yo creo que Claudia, infelizmente, ha optado por reproducir el modelo de polarización. Y solo está gobernando para los suyos. Eso es un error. Porque al final de cuentas, la obligación no solo es gobernar para todos, sino eso era lo que criticaban. Claro. Eso le criticaban al PRI. Eso le criticaban al PAN. Y lo que se esperaba, como no lo dijeron, es que fueran diferentes. Y había mucha expectativa. Muchísima. Mucha expectativa. Hay una frase que se le aplicó a Fox, que hoy es aplicable. La distancia entre la expectativa y la realidad es el tamaño del desencanto. Sí, claro. La distancia entre la expectativa de lo que se generaba con este nuevo gobierno y la realidad de este nuevo gobierno es cada vez mayor. Y hay ya un concepto que aprendí la semana pasada. ¿Qué es? Los amlos arrepentidos. Los amlos arrepentidos. Y acuñaron. Ya lo acuñaron. Mucha gente, por diversas razones, por los errores de la oposición, que es una lista interminable, hay que así decirlo, sus errores, excesos y corrupciones llevaron al triunfo de Andrés como lo llevó. La verdad sea dicha. También, que más vale malo por conocido, o cambiemos, o ya le toca. Lo que tú quieras. O buena campaña. Toda la suma. Tuvo un cúmulo de gente. Pero yo estimo, como vimos en la revocatoria, que la mitad ya se fue. O por lo menos no quiso dar nuevamente su voto de confianza. ¿Crees? Sí. Sí, sí, sí. No, bueno, ahí está el número. En las elecciones del 21, Morena tuvo 21 millones de votos. La oposición tuvo 20 y MC tuvo 3 y medio. Fíjate. En el 21. O sea, que son 25 casi en total. Entonces, quiere decir que ya no es para nada el momento del 18, el momento país ya cambió. La Ciudad de México es un espacio súper exigente. Ya, para decirlo en tono de libertades, cambiamos de matrimonio a unión libre. Sí, claro, hasta que ya no. Se rechazó el PRI, se rechazó el PRD, y si Morena sigue como va, al menos en el 21 se le rechazó nueve alcaldías. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudad espera resultados eficientes. Que la gente sí está consciente que paga impuestos y que este espacio es un espacio donde se merecen cierto tipo de tratamientos, de servicios. Entonces, esa es la Ciudad de México. Es una ciudad con muchos centros de educación, con muchas oportunidades, con mucho trabajo, con muchos mercados, con muchos centros de diversión, con muchas adelas. Así es la Ciudad de México, de gente que dice, hace, piensa, informada. Y exige. Y exige. Y exige. Entonces, ¿cómo así? Que no te das cuenta. ¿Dónde está tu controlador? Sí, ¿tú crees que le haya dicho, oye, me voy a ir? Pues, yo pienso que esa es la labor del secretario de gobierno. Yo pienso que le tiene que ir a todos sus habilidades. A ver, maestros. No hay ir a ningún lado. Ustedes no pueden ir, ¿eh? Ustedes no pueden ir. Y si por alguna circunstancia van, no lo publiciten, ¿verdad? O sea, por el amor de Dios, no lo presuman. Sí, pero igual no pueden ir porque siempre hay unos ojos que te ven. Pero ya van cuatro. Sí, no, no, no. El de la policía, su consejero jurídico, su secretario de turismo y ahora su contralor. Algo pasa en Dinamarca, como dirían los clásicos. Algo pasa en Dinamarca. Algo pasa en Dinamarca, ¿no? Entonces, pienso, pienso honestamente que el contralor no tiene salida. Pues, es que luego no entienden, ¿eh? Más, más tarde. O sea, aquí no hay dignidad política, ¿no? O sea, ya no, pues no te voy a joder más. Ya me voy, ¿no? Bueno, Adela, Adela, pero ¿cómo van a entender si tenemos una ministra que no tiene título y le sigue armando el jamón? Qué plagio. Qué plagio. Puede ser una jurista muy respetable, pero hay un problema de origen. Según la Constitución, para estar en la Corte, tienes que tener un ejemplo de honestidad y honorabilidad. ¿Y plagioaste tu tesis de licenciatura? Yo pienso que lo más digno era, pido una licencia. Y hasta que no se resuelva. Atiendo mi asunto y regreso. Me hago a un lado. El primer ministro de Hungría tuvo un caso similar. Renunció. Porque hay temas de dignidad. En Francia hubo un accidente, no se cambiaron bien las balas de salva, pusieron reales. Las pidieron y lastimaron a unas personas. El secretario de Francia renunció. Es que así tiene que ser. La primera ministra de Nueva Zelanda dijo, es tiempo de irme. Acaba de renunciar. Acababa de entrar. Tenía un trabajo y dijo, renuncio. La de Noruega, la de... ¿Saben qué? Renuncio. Acá hay una ferre. Hasta las últimas consecuencias. Hay una ferre. Y eso yo creo que hace más daño. El caso ahora que nos ocupa del controlador de la Ciudad de México, él tendría literalmente por un mínimo de lealtad, de decencia. Miren, me hago a un lado. Me hago a un lado. No te voy a hacer daño. En lo que se investigue, en lo que el próximo controlador me investigue. Exacto. El que venga me investigue. Yo creo que esas cosas dañan mucho la vida pública, la credibilidad. Y acaban en una frase lapidaria. Todos son iguales. Es que... Bueno... ¿Y cómo dices que no? Y ahí todavía el presidente dijo en la mañana, no, no somos iguales. Claro que no somos iguales. A mí me dicen eso en el Senado con alguna frecuencia. Te voy a platicar las cinco experiencias de las últimas cuatro semanas. A ver. Una senadora de Morena no paga la renta. Sí. O sea, aquí lo hemos dicho. Tuvo que salir la dueña de Egipto, no me pagan la renta. Tres senadores, uno de Morena, una del PT y una del PES, aliados de Morena, se fueron de vacaciones a Egipto. Claro. Con dinero público. Yo lo dije, sí. No tengo problema que se vayan con su dinero. Y fueron vacaciones. Vacaciones. Iban a la COP, que es esta cumbre ambiental. No estaban ni acreditados. No estaban ni acreditados. Y pues ya que estamos ahí, pues ¿por qué no le echamos un paseíto al niño? Sí, sí, sí. Yo no tengo problema, que vayan a donde quieran, pero pues que lo paguen ellos. Claro. No con dinero público. Y la quinta es una senadora de Morena, captada recibiendo pacas, no fajos, pacas de dinero para la campaña Laida Sansores. Eso pasó en las últimas tres semanas. Cinco senadores de Morena, o la coalición de gobierno, y todavía me dicen que no son iguales. Y todavía me quieren dar clases de ética. Pues no, no se puede. Oye, no bájale tres rayitas, bájale quince rayitas. Sí. ¿No? ¿Por qué? Hay corrupción a todas luces, ¿no? Este... Ocho de cada diez contratos. No tienen licitaciones. Adjudicaciones o adjudicaciones en este gobierno, no tienen concurso. No. Son restringidos o directas. Entonces, eso ya sabemos cómo va a acabar, ¿eh? Mucho dinero, poca discrecionalidad. Digo, mucho dinero, mucha discrecionalidad, mucha corrupción. Eso va a acabar así. E infelizmente, en este baile hasta el ejército está. Te platico una anécdota que me hicieron la semana pasada. Un joven fue al hospital militar, ¿no? Estaba trabajando. Le pagan un efectivo. ¿Cómo así? En el hospital. ¿Cuánto dice que gana? ¿Cómo el ejército pagando como en la central de abastos? No. ¿Cómo el ejército pagando como en la central? Las obras. ¿Cuántos viajes dice que hizo? Y saca al capitán, abre el cajón. ¿Cuánto dinero crees que se pierda en el camino? ¿Cómo? ¿Y no pagan impuestos? Y sin transparencia. Y sin transparencia, y sin recibo, y sin pagarle al Issste o al Issstefam. ¿Cómo? ¿El ejército pagando como en la central de abastos para evadir impuestos? Pues es obvio. Si tienen tanto dinero, no tienen controles, eso va a acabar mal. Por eso había que cuidar al ejército. Claro. ¿Qué nos queda después del ejército? Nada. Nada. Yo sí creo que están cometiendo un pecado de soberbia. Y excesos. Porque yo, como yo soy bueno, entonces tú tienes que creer en mí, porque yo no voy a ser corrupto. Sí, pero esto no puede ser un dogma de fe. En las últimas tres semanas llevamos cinco senadores. Cinco. De casos que sabemos. La jefa de gobierno lleva cuatro secretarios metidos en escándalos. más Segalmex. O sea, Segalmex en el gobierno federal hace ver chiquita esta operación de la estafa maestra. Por eso es importante poner controles, tantos controles, tanta transparencia, nos ayuda a todos. A todos. El gobierno es el primer beneficiado. Claro. Porque entonces la gente se hace para atrás. No se puede. No se puede. No lo hace. Si tú estás en vitrina. Pero con total impunidad. O sea, ¿tú crees que una cajera de cualquier centro comercial que está con una cámara se va a atrever a hacer algo? A la vista de todo. Claro que no. ¿No? Y si te da mal el cambio, tú le dices, oiga señora. Me falta lana, pues claro. Pues así ese mismo nivel de transparencia y control tendríamos que aplicar para el dinero público. No porque nos dicen que ellos son muy buenos, intrínsecamente buenos, y son más buenos que las conchas. Están purificados. No, no es así. No es así. Eso hace mucho problema. Eso va justamente haciendo un fenómeno. Y acaba mal, ¿eh? Acaba mal. Acaba mal. Firmando procedimientos de que no se acepten regalos y tu primazo te dio el regalazo. Y lo aceptas, ¿no? Dices, no, primo, pues perdóname, no puedo. No puedo ir. No puedo. Oye, mira, que hay un viaje buenísimo y luego nos va. Pues no puedo. No puedo. No puedo. Porque si tú lo aceptas, pues ya no hay manera. Claro, como le exiges a los demás, ¿no? Sí, está complicado. Yo pienso que hay una regla, ¿no? Que es simple regla de congruencia. En la familia como en el trabajo, en la política, ¿no? Claro, en la vida. Sí, si tú le dices a tus hijos ciertas cosas, que no las hagan y tú las haces. Pues sí, ¿qué van a decir? Pues sí. Ya. O sea, viene uno deprimida y loco con todo esto. Te dice, no, oye, no, pues no fumes. Y ahí estás fumando. Oye, ya cuando son adultos te dicen, pues con qué cara me hizo. Claro, con qué autoridad, ¿no? Oye, no, llega deprano, ser responsable, no te vayas a chupar. Y te abre la puerta a las 3 de la mañana y tú todo flameadísimo entre semanas. Y eso está pasando, ¿eh? Eso está pasando. Eso está pasando. Aunque cada mañana nos digan que no, eso está pasando. Eso está pasando. Entonces, si hay un tema que yo digo un poquito más respeto para el pasaje, pues, si no somos mensos. Sí. Que no insulten nuestra inteligencia. Que no insulten. No, pues si es que me dijo que entonces que el regalo, que yo no. Ya, ya, ya. Más respeto para el pasaje. De veras, yo a veces digo, no es más fácil ya decir la verdad, ¿no? Cometí un error. Cometí un error, me hago un lado. Claro. ¿Cómo? Entonces, fíjate, el error se comiente en virtud. Porque entonces tienes la sensación de que hay jefa de gobierno. Claro, que está gobernando y que yo no dejo pasar estas cosas. Yo no sabía, me he enterado, le he pedido que se haga un lado para las investigaciones. Entonces, ah, hay jefa, ¿no? Y cuando no pasa, sí. Pero cuando no pasa, entonces dices... Y ya empiezas, ¿no? A hacer tus propias conjeturas. Hay una regla que se utiliza en la política, ¿no? Por ejemplo, cuando no corría serranía. La pregunta que se hace es, ¿qué le debe o qué le sabe? Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no se va? ¿Por qué deja que le haga tanto daño? Pero en cambio, si una gobernante, un gobernante ve un error y toma una decisión, dices, ese cuate, esa persona, esa señora, sabe tomar la decisión, no está pintada, ¿no? Oye, maestro, lo que tú hiciste es un error. Y no la dejas pasar. Y no la dejas pasar. ¿Tú comentiste un error? Aquí hay... Hace un lado. Bueno, ¿cuál es la pedagogía de lo que ha venido pasando con Claudia? No hay jefa. Esa es la pedagogía del hecho. Las explicaciones que han dado, tú lo acabas de decir. Lejos de convencernos... Sí, no, no. O sea, ¿cómo? O sea, brutos tampoco. Más respeto al pasar. Sí, más respeto. ¿No? Entonces, ahí es cuando dices, una persona que enfrenta este tipo de circunstancias, ¿de qué está hecho, no? ¿De qué está hecha? Pues, hubo algo que le agravia, le afecta. Dices, bueno, me pongo del lado de los indignados, ¿no? Me pongo del lado de la indignación. Encabezo la indignación. Tendrías que ser la primera indignada. Ella, yo soy la primera. ¿Qué no ves que yo no me estoy yendo a ningún lado? Pues, así mi gente. ¿Qué no ves que tu cosa a mí... Me está afectando. La ecuación es, encabezo la indignación. Aquí hay un problema. Sí, encabeza. No estoy de acuerdo con esto. He pedido que pida una licencia para investigar. Entonces, mira, encabezó la indignación. Eso esperaría uno. Pero aquí, en lugar de encabezar la indignación, en general, en general, lo que ha pasado es que encabezan la negación. Sí, el encubrimiento, la complicidad. Entonces, al encabezar la negación, el problema se hace más grande. Sí, sí, sí. Más grande, más grande, más grande. Ahorita seguimos hablando de la ministra, cuando ya, pues ya, ¿no? Ahora estamos esperando el proceso de la UNAM. De la UNAM, que ya se tardó también. También. Pero aquí recordamos al clásico de Michoacán que se hizo famoso en Juárez. Pero qué necesidad. Pero qué necesidad. Pero qué necesidad. O sea, sí, hay que ser y hay que parecer. Una ministra de la Corte tiene que ser ministra y también tiene que parecer ministra. Un contralor tiene que ser contralor. Dicen que para ser hay que parecer. Y hay que parecer contralor. Un contralor dice, pues nadie acepta regalos. Empezando por mí, no. Salvo que sean de un primo. No, no, no. No, pues es que era mi familia. Incluye familiares. Sí. La ley establece, la ley establece, justo hasta en quinto grado, ¿no? Lo que se llama conflicto de intereses. De intereses. Si tú recibes de primer grado tu esposa, tus hijos, tus papás, tus primos, tus cuñados. Establece, eso está muy definido, hasta en quinto grado. Oye, yo no te puedo recibir porque tú estás en los cinco niveles de los que yo no puedo recibir. Lo dejamos para otro día. Otro día, ya que no sea funcionario. Con más calmita, ¿no? Yo creo que ahí honestamente es una mala valoración, pero es una mala reacción. O sea, son los dos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Es el hecho y la reacción. Y cómo interpretas o cómo reaccionas ante el hecho. Sí, por supuesto. Entonces, hubo tal tragedia, vamos a investigar. Hubo tal problema, reaccionamos. Pero si la respuesta es lenta, es mala, trata de encubrir, pues entonces ya a ti te escaló el problema. Entonces ya no solo usó un problema al contralor. Ya tenemos... No, ya está claro. ¿Qué vas a hacer, Claudia? ¿No? Ya ahorita, ahorita, ahorita. Ya es de Claudia. Ya es de Claudia. Ya es de Claudia. Claudia. Ya no, el personaje no tomó. Ahorita la pregunta automática es, ¿y qué va a hacer Claudia? Claro. Oye, y cambiando de tema ya rápido, ¿qué va a pasar con el plan B de la reforma electoral? Que no se había estado discutiendo, que pareciera que lo han querido estar dilatando, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a discutir el lunes? Fíjate que... Lo adelantaron. Como tú, ahora sí que me lo dijo Adela, se adelantó la sesión. Ayer salimos lo que llamamos el bloque de contención, todos los grupos parlamentarios de oposición, para señalar, ya resuelvan. Bueno, hay tres hipótesis de por qué han detenido. De tener mucha prisa, incluso atropellando procesos. Exacto, exacto. Fast track. Fast track, sin esperar el tiempo, incluso sin quórum, hicieron cosas. Sí. Eso, por supuesto, lo vamos a impugnar después. Pero de repente les entra una parcimonia así como oriental, ¿no? Una cosa medio zen. Zen, zen. Ay, mira qué sereno. Modo zen. Sereno moreno. Exacto. El modo sereno moreno. Y yo creo que hay tres hipótesis. La primera le voy a llamar vender cara el amor aventurero. Ah, onda. Esa hipótesis se refiere al PT y al Verde. Ok. ¿No? Que son los principales beneficiados de esta cláusula que se llama vida eterna. Ah, exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de que la gente vote el emblema del partido, todos vengan juntos en un solo emblema y sean un acuerdo... Te garantiza la permanencia del partido. Dice, tienes garantía de sobrevivencia. ¿Por qué eso es importante? Porque tiene dos consecuencias muy significativas. Prerrogativas y representación en la Cámara. Claro. Por eso es importante. Si no lo decide la gente y lo deciden las cúpulas, pues no es la voluntad soberana, sino es un cochupo. Entonces, esa es la primera. Yo creo que están vendiendo caro su amor aventurero. Ok. En el Congreso... Para ir con ellos. Hay un formalismo. Cuando la gente acaba de hablar, dicen, por lo anterior, ¿es cuánto? ¿Es cuánto, señor presidente? Yo tengo la impresión que algunos de mis colegas dicen, por lo anterior, ¿cuánto es? No es cuánto, sino cuánto es. Ok. Lo están vendiendo caro primera hipótesis. La primera hipótesis vendiendo caro el amor aventurero. Ok. Segunda hipótesis, vamos desinflando el globo. Ahora como los gringos con los globos chinos. Exacto. Ah, sí. Vamos desinflando el globo. La marcha el 13 de noviembre tuvo una no esperada, espontánea y eficaz colaboración. Que fue la de Manuel López Obrador. Ah, no, claro. No, claro. Fue muy impresionante. No tanto cuanto la gente que participó en la Ciudad de México, que por supuesto fuimos cientos de miles, sino que, Adela, no había habido un fenómeno tan simultáneo y tan espontáneo. En 70 ciudades de México y Estados Unidos y España, Inglaterra, salió la gente a moverse. Sí. Ya no digo el fenómeno de redes sociales. Más de, hemos estimado, un millón doscientos mil personas se movieron. Yo pienso, entonces, que le tienen miedo a la concentración del 26 de febrero. Ya. Entonces, Andrés, increíblemente, ha sido prudente. Cosa que uno diría, oiga, hágalo más seguido, ¿no? Exacto, un pasito para atrás. Un pasito. No, no, bájese del ring todo el tiempo. Eso ayudaría. Pero yo creo que le tienen miedo, ¿no? Le tienen miedo, lo quieren desinflar. Y le dijeron a Morena al Senado, aguanten, aguanten, para que pase la marcha y lo apruebes. Porque si llegamos a la marcha, con eso aprobado, puede ser un motivo de que la gente, entonces, ya tenga claridad. Porque ahorita hay confusión. Claro. Está como, no sabemos qué está pasando. Y la tercera es contra las cuerdas, es intentar disminuir los tiempos para la Corte, para que la Suprema Corte, ahora que tiene una presidenta que ha mostrado instancia del presidente, a diferencia de lo que hacía Saldívar, que a veces uno decía, es presidente de la Corte o es paje. Uno tenía una duda de cuál era su función. La ministra Piña claramente mandó un mensaje de distancia, autonomía e independencia. Entonces, ya que no tienen los favores de la presidencia de la Corte, eventualmente quieren poner a la Corte contra los tiempos. Yo creo que eso es un error. Por favor, sí hay una veda constitucional para modificar las leyes de una elección. Que son tres meses. Son tres meses. Pero la veda aplica para el legislativo. No para el Corte. No para la Corte. Entonces, creo que este conjunto de factores se están llevando a eso. Finalmente, yo pienso que la conferencia de ayer del bloque de contención en el Senado dio efecto, adelantaron. Sería esperarse que se resuelva. Pero mira, no tengan duda, en el momento que se publique, vamos a la Corte. A la Corte, sí. En el momento. Es más, yo te lo digo a ti, así, así, así. Yo ya tengo firmada mi control. No es exacto. Mi acción, yo ya la tengo firmada. Solo basta que se publique para ir. Y va a haber tres instrumentos de combate judicial. ¿Qué son? Las acciones de inconstitucionalidad que ponen las minorías en el Congreso. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se va a presentar. Esta requiere ocho votos del Pleno de la Corte para decretar inconstitucional. El segundo instrumento se llama controversia constitucional. Ojo. Requiere seis votos. No ocho. Eso sí lo cambia el panorama. Cambia. ¿Quién puede interponer una controversia? El INE. El Tribunal Electoral. Aquellos que sientan invadidas sus competencias. ¿Algún municipio? ¿Algún congreso estatal? Que diga, oye, ¿por qué decides tú cómo me voy a representar yo? El Estado Libre y Soberano va a decidir. Eso es una controversia y solo requiere seis votos. No ocho. ¿Hay algunas listas? Pues yo creo que sí están preparadas. ¿No? Sí. Sí. Exacto. Sí están. Sí están. Y la tercera son los amparos. Va a haber lluvia de amparos. ¿Quiénes son los primerísimos interesados? El Servicio Profesional Electoral Nacional. Hay humildemente... Que van a ser despedidos. Despiden al 85%. Claro. Llevamos años formando servidores públicos profesionales. Llegamos años de pasar de la confianza de los instrumentos a las personas. Antes luchábamos que es el padrón electoral, que es la credencial con fotografía, la urna transparente, el listado nominal, las casillas. Eso ya no es tema de discusión. Eso ya lo tenemos. Eso ya está. Este INE fue el que organizó la elección de Andrés Manuel, la de Sheinbaum, la de los 22 gobernadores que ganan, la del Congreso en diputados que ganaron en 21, la del Congreso que ganaron en el Senado en 18, la de más de mil municipios que ganan. ¿Cómo así que el que gana pide cambio de árbitro? Generalmente es quien pierde. ¿Estarán viendo algo que no estamos viendo nosotros? Pues yo creo que lo que quieren es regresar al partido hegemónico, controlar al árbitro. Y aquí hay una regla muy clara. Que gane quien más votos tenga. A la buena. Que la gente decida. Que la gente opte. Si ganó Morena, ganó Morena. Si ganó la coalición. Como ya ganó. 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 Punto. O sea, el país está todo guinda. O sea, no hay conflicto electoral. Hay de otro tipo, pero no hay conflicto electoral. Entonces, claro, como eso no está pasando, además de la controversia que van a poner los empleados del INE y muchos ciudadanos, pues nos vamos a ir el 26 de febrero al Zócalo, a las 11 de la mañana en la Ciudad de México. Porque queremos decir, respetemos la línea, respetemos el voto, respetemos la democracia. De paso, la Constitución, si no, le molesta. Porque como no pudieron hacer la reforma constitucional, que eso fue un resultado directo de la marcha el 13 de noviembre. Sin duda, ¿eh? O sea, veníamos de la ruptura de la coalición. La reforma militar había roto la alianza PRI-PAN-PRD. La exigencia ciudadana... Tuvo que volver. Y se detuvo la reforma constitucional, lo cual es muy importante, porque ahorita tenemos instrumentos jurídicos para pelear. Pero también, fíjate, eso es bien interesante analizarlo. ¿Por qué Andrés no puede modificar la Constitución? No puede, porque el pueblo de México no le dio permiso. Necesitas votos en la urna que te lleven al Congreso... Sin duda. ...para poder cambiarlo. La regla de juego es así. Entonces, como no puedes cambiar la Constitución, haces el plan B contrario a la Constitución. Eso es un fraude a la Constitución. Maestro, el pueblo de México no te dio el permiso. Tienes dos opciones. O negocias y construyes acuerdos, o te la tragas. Puede ser. Pero si pierdes arrebatas, pues lo que haces es extiendes el conflicto. Sí. Pero como si no hubiera tensiones de violencia en el país, ¿le vas a agregar la violencia electoral al 24? Sí, no, eso es... ¿En serio? O sea, perdón, pero tenemos más homicidios que cuando Calderón. Tenemos más feminicidios, más desapariciones, más periodistas asesinados que cuando Peña. Y le vas a agregar a la violencia que hoy existe... La electoral. La electoral. Manito, arretee, calma, detente, o sea, ¿tiempo? No, no, o sea, es que no se está midiendo lo que implica un conflicto electoral en este contexto es de pronóstico reservado, vamos a decirlo así. Sí, de pronóstico reservado. Esto no toca. Las elecciones son para elegir gobiernos, no para construir conflictos. Oye, y la Corte está obligada a resolver con tiempo, ¿no? Tiene que resolver con tiempo. Tiene que resolver con tiempo. Porque si no... Acaba de pasar ya en Coahuila, en Coahuila quisieron modificar la ley, la Corte les dijo, eso es inaplicable, regresamos a la ley anterior. Para esta elección. Para esta. Y ya luego vemos. Y ya luego vemos. Ya luego vemos. Y aquí hay un actor que no hay que perder de vista. Es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral también es autoridad competente por la materia electoral. Entonces tenemos tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte. ¿Qué creo que es lo más sensato? Que digan, miren, defendiendo la Constitución, esto es contraria, suspendemos, nos quedamos como estaban. Y luego vuelvan a legislar, pasadas las elecciones del 24. Pues sí. Ya. Pues sí. Luego arreglamos el baile. Ahorita se quedan como están. Miren, ya no le muevas, cabrón. Vamos resolviendo aquí la historia, tranquilo con lo que tenemos. Y ya luego vemos. Ya luego vemos. Porque entonces, la verdad es, sí. La Corte lo que hace es defender la Constitución. No hay duda que todas las reformas legales que hicieron contrario a la Constitución, no aplican. Sargento no manda general. Una ley no puede ser superior a la Constitución, por muy noble que tú quieras. El que puede lo más, puede lo menos. Así. No, así. Entonces, ¿por qué no pudieron cambiar la Constitución? El que puede lo más, puede lo menos. Pues porque el presidente no quiso sentarse a construir un acuerdo. No tiene los votos. Por más que les dijimos, cosa inédita, se presentaron mil, casi mil, trescientas reservas en el Senado. Para la discusión del Plan B. ¿Cuántas aceptaron de la oposición? Cero. Cero, cerito. Aceptaron algunas de ellas. Por eso regresó a la Cámara, diputados. Es muy difícil construir acuerdos si el término de relaciones no se le mueve ni una coma. Sí, no, no se puede. O sea, ¿cómo? Con todo, tú, ¿no? O sea, ¿en serio? No, manito, pues a ver, está bien. Aquí estamos. Pero, pues, esto no es un partido comunista cubano ni el soviético que tú tienes el cien por ciento. Este, perdón, por muy actar y que le hagas. Tú tuviste treinta millones de noventa y tres, ¿no? Y por muy actar y que le hagas, en el veintiuno tuviste veintiún millones y la oposición veintitrés. ¿O cómo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Pues, platicando. O sea, si uno lo hace en casa. Que eso es hacer política. Eso es hacer política. Oye, ¿qué vamos a hacer el sábado? No, pues vamos a comer con mi mamá. No, no, ya fuimos la semana pasada, ahora vamos con mi hermano. No, no, pero espérate, porque es el cumpleaños de mi mamá y el cumpleaños de mi mamá mata fiesta del hermano. Sí, mata fiesta del hermano. Uno negocia en casa. Pues, sí. O sea, la negociación quiere sí ponerse acuerdo. Lo hace uno en el trabajo. Lo hace uno con la pareja. ¿Dónde nos vemos? No, no, mira, ya la vez pasada fuimos a tu película. Yo fui hasta allá. Fui hasta allá. No, papá, ahora el chicharrón truera aquí. Si quieres chicharrón, acá. Imagínate cuánto más los que nos dedicamos a la política electoral. Hay quien hace política de otra manera. Hay quien hace política en sociedad, en la prensa. La política está en todos lados. Está en todos lados. ¿Qué quiere decir eso? Es ponernos de acuerdo. Pero si el término de relación es... No, porque usted ya lo chupó. Si va a hacer lo que diga yo. A usted ya lo chupó el diablo. Ni por error voy con Adela, porque hace cinco años me está diciendo que yo hay una entrevista y no la voy a apelar. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Un ejemplo, un ejemplo. Pero así pasa. Así pasa. Sí, así pasa. Pues nos sentamos, tomamos un café. Un cafecito. Oh, mira, pues no está de acuerdo. Pero animo a que no tenga las tablas como para no estar aquí. Sí, claro. Desde la campaña estamos platicando. Pues sí, 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 sí. Pero ¿cómo así? Que no platicas. Y esa cosa de que yo digo quiénes son buenos y son malos. ¿En serio? No es así. No. El monitor blanco y negro quedó hace mucho tiempo atrás. Ahora hay 5G, o hay tele a color, ahora hay dispositivos móviles. Ya la tele a color quedó atrás. Sí. ¿No? Entonces pienso yo, pienso yo que el plan B es un muy buen reflejo de una manera muy equivocada de pensar. Porque se está privilegiando el interés particular por encima del interés general. Aunque el presidente considere que él tiene la razón, hay muchas verdades en esta historia. Y entre todas y todos podemos construir algo que nos represente. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. Aunque el presidente considere que él es el más representativo del pueblo de México, si no incluye a los que no piensan como él, entonces no gobierna para todos. Para todos. Y yo pienso, Adela, que eso no nos hace bien. El horno no está para bollos. También se dice de otra manera. Entonces se dice, tenemos una guerra en Rusia y Ucrania, tenemos una inflación mundial en serio, acabamos de salir una pandemia, nuestros vecinos del norte no están tampoco muy tranquilitos. No es momento para estarnos dividiendo. El plan electoral, la reforma electoral, es una propuesta de manual de división del país. En lugar de construir un acuerdo, el presidente ha movido solo su visión imponiéndola. Nos quedan los medios de resistencia legal, claro, vamos a ir al Zócolar el 26 y a donde, ya vamos con 55 ciudades, vamos a ir a la corte, pero no conviene estar proyectando los conflictos. ¿Para qué? A mí me gustaría dedicar mis esfuerzos mejor a otra cosa. Ahora, si tengo que dedicarlos a defender la democracia, lo voy a hacer. Cuando lo hicimos para hacer la observación electoral con Alianza Cívica, cuando lo hicimos justo para que hubiera elecciones limpias, lo vamos a hacer. Antes no había creencia. Yo le digo a mis hijas, la mayor va a cumplir 27, la segunda tiene 25 y el tercero 20. Yo les digo, mire, la creencia de elector no es solo una licencia profesional de antropólogo. Sí. Porque ustedes la utilizan como su licencia para hacer trabajo de campo de antro en antro. Se van de antro en antro. Ustedes piensan que es la licencia profesional de antropólogo. No solo. Nos costó. Antes no había foto en la credencial. ¿Cómo que no había foto en la credencial? No, mira, eran unas credenciales naranjas. Yo vi, observando elecciones, gente que tenía cinco credenciales en su cartera. Y entraba a votar. Porque el presidente de la casilla les dejaba. Porque el presidente de la casilla era parte de la operación. Ahora el presidente de la casilla es un vecino mío. Que es capacitado. Que te va a decir, ya votaste. Ya votó. Usted está en la lista. No puede votar, ¿eh? Porque es un vecino mío que me conoce y yo sé dónde vive. Primera regla. Segunda, hay una credencial que tiene una fotógrafa y me dice, no, señor, pues usted no puede. Usted no es. Antes eran de cartón. Cuando el mismísimo Butler se le cayó el sistema. El sistema, claro. Entonces, por eso es importante entender. Y le digo a las hijas, miren, ustedes no extrañan. Porque ya nacieron con eso. Porque nacieron con eso. Es un poco como en los pueblos, ¿no? Antes había vereda, ahora hay avenida, ahora hay carretera. Usted no extraña. Usted nació con carretera y no sabe lo que era la vereda. Usted nació ya con teléfono. Antes sabía que era la caseta. Sí, claro. Pero hay que entender que si ahorita perdemos nuestras libertades, vamos para atrás. Eso no está chido. No, no está chido. Si Morena gana la buena, no tengo bronca. Como ha venido ganando. Pero así, metiendo la mano a la urna, que puedan los funcionarios utilizar los programas sociales, que el presidente pueda estar hablando en campaña, eso es trampa. Mira. Ahorita no se puede. Como está, no se puede. Nuestra generación creció con un viejo dicho, el cállate, chachalaca. En 2006, López Obrador le dijo a Fox, no te metas. Cállate, chachalaca. Bueno, lo que está pasando ahorita es un cállate, chachalaca atómico. El presidente todos los días habla, promueve los programas. Hay elecciones en el Estado de México y Coahuila, y el presidente habla del tema. No, señor, el presidente no se puede meter. Utilizan los programas sociales, mandan a todas las corcholatas y el gabinete a hacer campaña. Eso es contra la ley. Pero más que contra la ley, rompe la equidad. Pero además contra la ley que ellos mismos pidieron, exigieron y avalaron. Andrés pidió eso después del 2006. Estas leyes, estas leyes son lo que son, porque Andrés y el PRD lucharon por esa democratización. Ah, ya que están en la silla, les encanta, entonces revientan todas las escaleras con las que llegaron. Regresamos al principio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, gracias. Hombre, Emilio, fue muy gracias. Nos dejas un bien ánimo. No, no, es que así ha estado el ánimo. Así ha estado. Pero yo sí creo que hay un cambio de ánimo. Yo creo gente que ya está levantándose. A mí lo del 13 de noviembre me desbordó. Y yo creo que algo así va a pasar el 26 de febrero. Vamos al Zócalo. De manera pacífica. Y que participe la gente. Que participe la gente. Que la gente apoye quien quiera. Pero en buena ley. No se vale atascarse. Sí. Así va. Así nada más. O como dice el presidente, no tienen llenadera. No se vale. ¿Cómo así? Gracias, Emilio. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias. Les recuerdo que siempre hay programa a las 7 de la noche, de lunes a viernes, en este canal de La Saga. El rumor de cuando dicen que tú...